En este vídeo vamos a ver cómo crear vectores y matrices dentro de MATLAB. Los vectores y las matrices son conceptos matemáticos, lo que vamos a ver es cómo manejarlos dentro de MATLAB y de Octave. Para este vídeo hacen falta unos prerequisitos. Es un vídeo opcional porque es necesario conocer los conceptos matemáticos de matriz y de vector. Si nunca has visto estos conceptos en matemáticas puedes saltar este vídeo sin problemas porque es un vídeo opcional, no es necesario para seguir el resto del curso. Pero si los has visto y conoces que son puedes continuar para ver cómo usarlos dentro de MATLAB y Octave. Aquí vemos dos vectores y una matriz, tal y como se representan en matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos un vector FILA. ¿Eso es un vector FILA? ¿Por qué se llama vector FILA? Pues porque están puestos todos los números del vector en una única fila. Los vectores pueden ser filas o columnas. Por ejemplo, aquí tenemos un vector columna. Y el tratamiento en Octave es ligeramente diferente para vectores, filas y columnas. Igual que tenemos vectores podemos tener matrices. Por ejemplo, aquí tenemos una matriz que tiene tres filas y cinco columnas. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo generar este tipo de estructuras dentro de Octave y cómo manejarlas. En realidad, en Octave y en MATLAB se manejan siempre por defecto matrices. De hecho, el nombre MATLAB viene de laboratorio de matrices. Muchas personas piensan que es laboratorio de matemáticas, pero MAT viene de matriz, no de matemáticas. De este modo, los números, los escalares, en realidad internamente en MATLAB y en Octave son como una matriz que tiene una única fila y una única columna. Una matriz de una fila y una columna es algo raro, es casi absurdo. Una sola matriz con una sola fila y una sola columna. Pero la manera en que está diseñado MATLAB va a hacer que sea más sencillo tratar los números como matrices de este tipo. Las matrices suelen trabajar elemento a elemento. Si logramos hacer que nuestro programa use matrices y que funcione con matrices, por ejemplo, una función que acepte una matriz y devuelva una matriz, nuestro programa va a ser más rápido. Esta técnica de intentar transformar nuestro programa para que funcione con matrices se conoce como vectorización, que la veremos con más detalle en un vídeo futuro. Venga, vamos a empezar a ver ejemplos de cómo crear matrices y vectores con MATLAB. Fijaos en un detalle. En matemáticas, para delimitar un vector, para poner el comienzo y el final de un vector usamos paréntesis. Pero, muy importante, en Octave, MATLAB se usan corchetes. Siempre corchetes. Nunca paréntesis, paréntesis nunca. Veamos aquí un ejemplo. Esto es cómo crear un vector fila. Vamos a verlo en Octave. Estoy aquí en la línea de comandos. Voy a crear un vector. Lo voy a llamar A minúscula y abro un corchete. Pulso la tecla ALGR, que la tenéis a la derecha de la barra espaciadora, y corchetes, que está a la derecha de la tecla P en los teclados en español. Entonces, abro un corchete y empiezo a poner números. 1, 4, 5, 6 y 1 otra vez, por ejemplo. Y ahora cierro el corchete. Fijaos que al cerrar el corchete, se resalta el corchete inicial para decirme a cuál corresponde este corchete. Y le doy a INTRO. Aquí vemos que el vector era un poco largo. Se ha ido un poco por el borde de la quinta columna. Pero si nos fijamos en el workspace, vemos que aparece ahí, entre corchetes, un vector. Entonces, voy a poner esto un poco más grande para que se vea mejor. Eso es un vector. Igual que hemos usado espacios para separar elementos de un vector, podemos usar comas. Es lo mismo. Voy a escribir otro vector que sea exactamente igual. 1 pero usando comas. 1, 4, 5, 6 y 1. No podemos mezclar comas y espacios para separar elementos dentro del mismo vector. O usamos comas o espacios. Pero si podemos usar espacios, como ejemplo, como estoy usando yo aquí. Esto es un espacio. ¿Para qué lo estoy usando? Simplemente para que se lea mejor el vector. Pero esto no significa que aquí hay un elemento más. Los elementos se separan con comas. Vamos a verlo. Ahí tenemos el vector b y el vector a. Vemos que son exactamente iguales. Este es el vector a, este es el vector b. Son exactamente iguales. Sólo que el a lo cree usando espacios y el b usando comas. Y los espacios eran simplemente cosméticos. Era para que se le diera mejor. Si los elimino, el resultado es obviamente el mismo. Hay que tener cuidado con el punto y coma. ¿Por qué? Porque el punto y coma sirve para separar filas. Y es un instrumento para crear vectores columnas. Ahora lo vamos a ver. Pero ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Lo hemos visto que el punto y coma nos permitía que no se escribiera la salida a la hora de poner un comando. Vamos a recordarlo. Ejecuto clear, clc para borrar la línea de comandos. Y recupero el vector b de antes. Empiezo poniendo b y luego la flecha hacia arriba para recuperar el comando. Y ahora pongo aquí un punto y coma. Recordamos que esto servía para que la salida no se escribiera por la pantalla. El vector b obviamente se ha creado. Aquí lo vemos en el workspace, pero no lo hemos visto aquí porque no nos interesaba. Este mismo símbolo, punto y coma, se usa para separar filas. Aquí tenemos un vector que aparentemente, porque está escrito en la línea de comandos y la línea de comandos todo se escribe siempre en una sola línea, no valga la redundancia. Aparentemente eso puede parecer un vector fila, pero si nos fijamos están separados ahí por puntos y comas. Eso significa que está separando filas y va a crear un vector columna. Vamos a verlo. Voy a crear un vector a, voy a poner el primer elemento 1, punto y coma. Fijaos que este punto y coma va dentro de los corchetes. Este punto y coma no termina la línea. Solo separa filas dentro de una matriz. Pues 1, 5, 8 y 7, por ejemplo. Y cierro. Ahí lo tenemos. Fijaos como aparece en el workspace. Separados por puntos y comas. Significa que son filas diferentes. Es decir, que es un vector columna. Y aquí vemos, si lo comparamos con el B, que la estructura es totalmente diferente. El B es un vector fila. El A es un vector columna. Si hubiéramos puesto esto así y después del último corchet de un punto y coma, este punto y coma final sirve para no mostrar por la salida estándar el resultado de esta operación. Y estos puntos y comas de aquí dentro sirven para que separemos filas y creemos el vector columna. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar este 7 y le voy a poner un 9. Vamos a ver que en el workspace, el último elemento se va a cambiar por un 9, pero sigue siendo un vector columna. De nuevo, los espacios que están alrededor son meramente cosméticos. Esto es lo mismo que acabamos de escribir. Tenemos aquí que es exactamente el mismo resultado. Podemos aprovechar el punto y coma para crear matrices. Aquí vemos, por ejemplo, una matriz. Fijaos que he puesto aquí el nombre en mayúscula por convenio. Se suelen escribir los nombres de vectores en minúsculas y los nombres de matrices en mayúsculas entre MATLAB y DOCTAVE. Esta matriz B tiene una primera fila con los elementos 1 y 2. El punto y coma significa salta a la siguiente fila y ahora la siguiente fila pone elementos 3 y 4. Salta a la siguiente fila y ahora pone elementos 5 y 6. Es decir, va a tener una, dos y tres filas. Y como vemos, tiene dos columnas porque en cada fila hay dos elementos. Vamos a verlo. Entonces, borro la línea de comandos y voy a hacer 1, 2. Salto a la siguiente fila. Fijaos, estoy empleando aquí espacios para separar elementos. 3 y 4 y salto a la siguiente fila y 5 y 6. No le voy a poner el punto y coma final para que se vea la salida y ahí vemos que tiene tres filas y dos columnas. Tenemos las tres filas y las dos columnas. Igualmente, podría haber separado los elementos de cada fila por comas. Personalmente, prefiero siempre separar por espacios porque me parece que el código queda más claro, pero esto también es válido. Los dos comandos de arriba son exactamente iguales. Insisto, no confundir este punto y coma con el punto y coma final de los comandos. Si añadir aquí un punto y coma, el comportamiento sería el mismo. Vamos a cambiar este 6 por un 14 para que veamos que se cambie aquí el 6 en el workspace, pero que no se actualiza la salida estándar. Aparentemente parece que no ha hecho nada, pero solo por el punto y coma final que no se muestra el resultado, pero la variable ha cambiado como podemos ver aquí en el workspace. Ya hemos visto cómo generar a mano vectores y matrices. A veces puede ser que necesitemos generar vectores o matrices relativamente grandes o regulares y desde luego no lo vamos a hacer a mano. Tenemos una máquina, vamos a hacer que la máquina trabaje para nosotros. Hay un operador, el operador dos puntos, que genera vectores regulares, genera sucesiones. Entonces, voy a borrar aquí los variables que habría quedado antes. Borro la línea de comandos y voy a crear un vector v tal que así. Esto es un vector que va a contener todos los números desde el 2 hasta el 8 de 1 en 1. Fijaos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si os fijáis aquí aparece un símbolo o una representación del vector, pone desde 2 hasta 8 de 1 en 1. Es porque este vector se ha creado usando una sucesión. Pero a todos los efectos para usarlo, esto es un vector como otro cualquiera. Por ejemplo, si hubiera puesto desde 2 hasta 8 de 3 en 3, obviamente desde 2 hasta 8 de 3 en 3 hay menos elementos. El vector es el 2, 5, 8. Antes era desde 2 hasta 8 de 1 en 1 y vemos aquí en el workspace que se ha cambiado, pone 2, 3, 8. Esto significa desde el 2 hasta el 8 de 3 en 3. Otra función útil para generar vectores regulares es la función LeanSpace. LeanSpace tiene un nombre un poco raro, suena a espacio lineal, algo que nos recuerda a matemáticas y a lo mejor tampoco es de buen recuerdo, pero es muy sencillo de usar en MATLAB y en Octave. Porque lo que hace es generar vectores con elementos igualmente espaciados. Por ejemplo, este comando que vemos aquí con LeanSpace, la llamada a la función con 3 argumentos, genera un vector que va desde 7 hasta 20. Tiene 15 elementos y todos los elementos están igualmente espaciados. Entonces, yo lo voy a crear aquí, voy a borrar el vector de antes, voy a borrar la línea de comandos. En vez de ponerle 15 elementos, le voy a poner 6 elementos para que aparezca mejor en la pantalla porque si no van a aparecer demasiados números. Entonces, LeanSpace desde 7 hasta 20 y he dicho que le iba a poner 6 elementos. Esto va a crear un vector con 6 números igualmente espaciados entre 7 y 20. Estos son los números, fijaos que bueno, lo ha creado de una manera un poco rara, ya lo habíamos visto algunas veces en algún otro vídeo, esto significa 1 por 10 elevado a 1. Entonces estos números son 7, 9,6, 12,2, 14,8, 17,4 y finalmente 20. Podéis comprobar que la distancia, la diferencia entre dos números consecutivos siempre es la misma. Por eso el nombre de espacio lineal, porque se va incrementando linealmente desde 7 hasta 20. Si necesitamos generar vectores con números igualmente espaciados entre dos límites conocidos, en este caso 7 y 20 por ejemplo, pues este comando es muy útil. Esto lo usaremos, por ejemplo, en gráficos. Veremos que en algún vídeo posterior, que cuando usamos gráficos, generar vectores con elementos separados por la misma distancia es bastante útil para pintar gráficos. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de vectores y matrices. Recuerda, los conceptos fundamentales de este vídeo son cómo generar un vector y una matriz, y cómo crear vectores regulares usando dos puntos y line space. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!